Buenas noches a todos, bueno, abro cámara y empiezo a hablar para que no crean que no hay ni micrófono o que hay un problema, pero vamos a dar dos minutos más, que se termine de conectar la gente y ya estamos comenzando. Mientras tanto voy leyendo los chats acá en el celular, esperen que saque el volumen. Néstor, sí, comenzamos. Buenas noches, buenas noches. Cuéntenme desde dónde se conectan y qué les gustaría aprender hoy. Bueno, como verán vamos a hablar de intrusión deportiva, pero principalmente el tema de la proteína del deporte. Estoy esperando ver algunas chats acá. Hola Carolina, desde América, Provincia de Buenos Aires. Hola Carolina, desde América, Provincia de Buenos Aires. Nordelta. Pablo. Le cito La Rioja, desde Quilmes. Se ve que llega tarde. Tal vez a ustedes les llegó recién la pregunta, pero hace como tres minutos me pregunté desde dónde se conectan, nadie contestaba. Debe haber mucha diferencia en la llegada. A ver desde... Ciudad Rivera, desde México. Bueno, Alicia desde Uruguay. Alejandra de Mendoza. Acá también Silvia de Montevideo. De Marcos Paz. Marcela de Marcos Paz. Bueno, Marce de Entre Ríos. De Retiro. De Buenos Aires. De Rosario. De San Fernando. De Chile. De Cacolguín. De Maris de Chaco. Bien. Bueno. Vamos a ir comenzando. Alfred de Bolivia, de Santa Cruz. Bienvenido a Bolivia. Mi capitán. De Santa Fe, capitán. Bueno. Bueno, bárbaro. Debe haber gente de varios lugares. Todavía no me figura la cantidad de conectados que hay. El problema, la verdad, es que hay gente de tantos lugares es algo extraordinario. La idea de hoy era, bueno, poder hacer la charla en vivo. Y una charla que creo que todavía no está dentro del ciclo de las charlas que estamos dando. Y hoy hay mucha gente que entrena. Me acuerdo cuando entré a la unidad coronaria, era unos, no sé, 20 años. Y había algunos médicos que corrían. Que corrían maratones de 10 kilómetros. Y en ese momento, tal vez, 10 kilómetros era, wow, qué bueno. Este es un runner y corre. Hoy la verdad es que la gente que hace actividad física se exige mucho más de lo que se exigía antes. Y está mucho más preocupada por su rendimiento, por su salud, por su masa muscular. La exigencia es mucho mayor. Hoy ya no es que escucho el que corre 10 o el que corre media maratón, sino el que corre las maratones y hace el cruce de los Andes. Y la gente está entrenando mucho más fuerte que antes. Entonces, me pareció interesante, y más, con la calidad de productos de nutrición que nosotros tenemos, empezar a hablar un poquito más sobre la nutrición en el deporte. No quiero hablar de deportistas, porque tal vez la gente que hace actividad física tal vez no se considera tan deportista. Y esto es para todos. Así que, bueno, vamos a hablar hoy, el tema de hoy es proteína. La próxima tal vez se abra un poquito de los carbohidratos en el deporte, que es tan importante, como el tema de la proteína. A veces la gente cree que el secreto está en la proteína. La realidad es que está en todo. Y voy a explicar una... Lo voy a explicar ahora porque creo que no está en esta charla. Para hablar un poquito de la proteína y de los carbohidratos. Cuando nosotros entrenamos, lo que buscamos mejorar es la performance. ¿Qué quiere decir la performance? Quiere decir que si yo puedo entrenar en algo, es porque tengo una meta. Y mi cuerpo se tiene que ir adaptando, para tal vez aumentar la fuerza, la resistencia, aumentar las mitocondrias, aumentar las fibras musculares, diferentes cosas, que se adapte para un mejor rendimiento. Eso es la adaptación en el entrenamiento, y por supuesto que eso lleva semanas y lleva meses. Y lo otro es la recuperación. ¿Qué es la recuperación? Cuando vos entrenaste hoy, y mañana querés estar recuperado, tal vez para meter otra sesión de entrambito. En lo que es la adaptación, la proteína es clave. Pero en lo que es la recuperación, la clave están los carbohidratos. La gente cree que la clave está en la proteína. La proteína la necesitamos y no puede faltar el consumo diario de proteína que necesitamos. Tal vez después de entrenar, es un buen momento para poner también una de esas comidas, sea combativo o sea lo que sea, de proteína. Pero lo importante de la proteína es distribuirla correctamente y que en el día no falte, que no haya deficiencia de proteína en nuestro consumo. Pero los carbohidratos es tal vez el principal ingrediente de recuperación después de la actividad física. Lo haces junto a la proteína. Pero la clave está más que nada en los carbohidratos. Pero hoy vamos a hablar de proteína. Estoy seguro que con eso que dije recién ya, me cambié muchas ideas a varios de los que están acá conectados. ¿Ven que me pasa la diapositiva? Ahí está. Bien, entonces. Podemos conseguir proteína de diferentes orígenes. Proteína de origen animal, vegetal y por supuesto con la suplementación, que puede ser proteína también que venga de origen animal o de vegetal. Podemos también incorporar proteína. ¿Por qué la proteína es importante? Por supuesto para la síntesis. O sea, cuando vos consumís proteína, es importante los aminoácidos que te va a aportar para la síntesis de proteína. La proteína en el cuerpo cumple miles de funciones. No es algo que es principalmente estructural para construir el músculo. La proteína está en casi todas las funciones del cuerpo. Y si nosotros le sacamos el agua, el principal componente de nuestro cuerpo es la proteína. Y lo que no puede faltar es la proteína. Porque nosotros podemos tener alimentación baja en carbohidratos, baja en grasas, que no va a generar ningún problema de salud. Pero baja en proteínas va a generar muchos problemas de salud. Entonces, ¿para qué sirve la proteína? Para sintetizar proteína, para lo que sea. Para la función que sea. Vas a tener menos riesgo de lesiones si haces actividad física. Porque va a mejorar esa performance, ese rendimiento que decíamos, esa adaptación a la nueva exigencia. Te va a ayudar a la recuperación rápida y eficaz de lesiones. Está comprobado que la gente que tiene lesiones, tiene que aumentar su consumo de proteína porque la recuperación es más rápida. Restitución de glucógeno. La proteína no es un azúcar, pero para resíntesis de glucógeno, que yo les dije después, la actividad de la clave está en los carbohidratos, para recuperar ese glucógeno, la proteína es muy importante. Entonces, por el entrenamiento, si los carbohidratos son muy importantes, la proteína también te va a ayudar. Ayuda a la función inmune, ayuda a una composición corporal óptima, para el deporte que hagas, pero tener una buena masa muscular y un porcentaje de grasa adecuado, recuperación muscular y adaptación al entrenamiento a largo plazo, como me dije recién, poder ir adaptándote y tener un mejor rendimiento. Entonces, ¿cuánto necesitamos para tener una idea de los macronutrientes y a qué voy con esto? Nosotros necesitamos de las calorías del día, el 30% tiene que venir de las proteínas, y no quiero que te pongas a contar calorías, ni hacer cálculos, ni nada, no es necesario, vamos a decirte cuánto tenés que consumir de proteína por día, pero lo que les quiero mostrar es, los carbohidratos pueden ir de 40 a 65%, y las grasas de 10 a 45%. ¿Por qué esta diferencia? Si tu entrenamiento no es muy intenso, y estás en un plan de perder grasa corporal, los carbohidratos podrían bajar a 40%, o sea, bajar la cantidad de carbohidratos, entonces te concentrás más en vegetales, y no tanto en cereales, no tanto en arroz, en pastas, en pan, en granola, no tanto en eso, sino más en verduras, ¿no? y frutas. Entonces así bajás el aporte de azúcares, tal vez de los alimentos. Pero si bajás los azúcares, puedo subir un poco más el tema de las grasas. Ahora, si entrenás muy fuerte, el principal combustible para la actividad física, te digan lo que te digan, pero el principal combustible son los carbohidratos. Entonces, si tu entrenamiento es moderado, es intenso, estás en un plan de entrenamiento fuerte, vas a tener que subir la cantidad de carbohidratos. Si lo subís a 65, ¿qué tenés que bajar? Tenés que bajar las grasas. Entonces, ¿qué te estoy mostrando? Podés tocar estos dos, pero nunca toques la proteína. La proteína no la podés bajar nunca. ¿Y cómo vamos a hacer el cálculo? Sueles hablé de porcentaje, pero el cálculo real se hace gramos de proteína, o gramos de carbohidratos, por kilo de peso, por kilo de peso ideal, por tú. Mi peso ideal quiere decir, si vos hoy tenés un peso, hagamos, vamos a poner mi ejemplo, mi peso es 72-73. ¿Cuál es mi peso saludable? 72-73. Pero si yo estuviese con 90 kilos, yo no puedo hacer el cálculo por 90 kilos. Yo tengo que hacer el cálculo por mi peso ideal, que es 72-73. Entonces, si tenés exceso de peso, tu cálculo va por tu peso ideal. Porque se calcula por el tema de la masa muscular principalmente. Entonces, calculo, gramos de proteína, después les voy a decir, por kilo por día. Y con los carbohidratos vamos a hacer lo mismo, después les voy a explicar. Ahora, dentro de las proteínas, como otros nutrientes, hay algunos que son esenciales. Esenciales quiere decir que lo tenés que ingerir con la alimentación, porque el hombre no tiene la capacidad de generarlos. Por ejemplo, porque ayer una chica, en una de las dos, ayer estamos haciendo, comentó algo y dije, la verdad, extraordinario, muy simple de entender. La vaca come pasto, pero tiene la propiedad de construir proteína de animal también. Porque su sistema le permite, a partir de ese alimento, poder construir, porque sintetiza otros aminoácidos. Nosotros, con algunos aminoácidos tenemos esa capacidad, con otros no. Entonces, ¿cuál es la única opción que tenemos? Ingerirlo de la comida. Entonces, ¿qué son nutrientes esenciales? Quiere decir que sí o sí, tenemos que rebuscarlo de los alimentos. Casi todas las vitaminas son esenciales. Si nosotros no encontramos las vitaminas en los alimentos, el cuerpo no las va a fabricar. Algunas se acumulan, otras no. Pero sí o sí tenemos que incorporarlo. Dentro de la proteína, la proteína es una cadena de aminoácidos, hay 21 aminoácidos, y hay aminoácidos que son esenciales, que si no los buscamos en los alimentos, no los vamos a encontrar. Y dentro de esos aminoácidos esenciales, hay algunos que son muy importantes, porque sobre todo los vegetarianos y veganos tienen que prestar más atención, porque están principalmente en déficit en personas vegetarianas. La leucina, la leucina y la meteorina. Esto lo pueden encontrar en vegetales, pero tienen que combinar vegetales. Pero dentro de estos, la leucina es un aminoácido muy importante para la síntesis de proteína, para todo lo que tiene que ver con la construcción de músculo y todo lo demás. Entonces, quédense acá con el tema de la leucina como un aminoácido muy importante. Vamos a ver cuál es el estímulo para sintetizar proteínas. Estoy entrenando, quiero mejorar la adaptación, quiero aumentar la masa muscular, vamos a mejorar la masa ósea. Entonces, ¿cuáles son los estímulos? Y el otro día lo hablamos, esto en otra charla, para aumentar la síntesis de proteína. El principal estímulo primero es la comida. O sea, esto que viene amarillo dice ingesta de proteína. Cuando vos comes, vas a sintetizar. Sintetizar quiere decir que construís. El cuerpo está en un permanente recambio. Quiere decir que permanentemente está destruyendo proteína y construyendo proteína. Es como que nos vamos renovando, ¿no? Construye y destruye permanentemente. Ahora hay un balance. Si ese balance es negativo y más destrucción que construcción, vamos a tener pérdida de masa muscular y problemas de salud si esto continúa. Si nuestro balance es positivo, vamos a estar construyendo masa muscular. Entonces, el primer estímulo es la alimentación y la ingesta adecuada de proteína, la cantidad de proteína que necesito. Entonces, cada vez que vos comes, aumenta, el balance es más positivo y más síntesis que destrucción. Cuando entras en un periodo de ayuno, después de las 4 horas, 5 horas, hay más destrucción. Entonces, ojo, porque a veces alguno quiere bajar el peso pero quiere mantener la masa muscular y se pone a hacer los ayunos intermitentes con 16 horas de ayuno y ojo porque no va a haber manera de mantener la masa muscular. Entonces, cada vez que vos consumís proteína hay más síntesis que destrucción. Cada vez que hay ayunos prolongados hay más destrucción que síntesis. ¿Está bien? Ahora, ¿cuál es el segundo estímulo para sintetizar proteína y para sintetizar masa muscular? El ejercicio. El ejercicio es como la comida que hiciste ejercicio aumenta la síntesis. No porque si no deberíamos estar haciendo ejercicio cada 3 o cada 4 horas. El estímulo del ejercicio para aumentar la síntesis de proteína perdura más de 24 horas. Entonces, si vos entrenaste hoy, ya ese estímulo te va a servir hasta mañana para incrementar la síntesis de proteína. Entonces, acá es síntesis de proteína solamente con ingesta y sin ejercicio y acá es síntesis de proteína con ingesta y sin proteína y con el ejercicio. Son los dos estímulos más importantes y por supuesto que el ejercicio tiene que ser con resistencia, no de resistencia. Con quiere decir algo que resista como por ejemplo las pesas, las bandas elásticas o muchos ejercicios como el funcional, el octabata, el crowdfit, el insanity que se trabaja mucho la fuerza aunque sea con tu propio peso. Entonces, como les dije recién, tiene que ver con la ingesta, tiene que ver con la actividad física y tiene que ver con el balance. Y hay algo que además del balance de proteína que es la renovación proteica. La renovación proteica es que cuanto más síntesis de extrusión hay mejor porque estás renovando proteína. Es como que tenés proteína más nueva, ¿no? Y eso lo genera también la actividad física porque después la actividad física de extrusión. Entonces, vamos a entender cómo funciona esto a nivel de la célula. ¿Está bien? Cómo se genera esta adaptación. Ahí ven dos personas que están haciendo escalera. Si vos no hiciste escalera, el primer día que vayas a hacer escalera es probable que vuelvas con cansancio muscular, sobre todo en las piernas, en los glúteos, depende de la edad que tengas, ¿no? Porque si tenés mi edad 51 es probable que vuelvas con dolores en las rodillas, dolores en los tobillos y te pasaste entrenamiento, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer el cuerpo si vos empezás a entrenar de esa manera? Se va a ir adaptando la masa muscular desde a nivel celular, ¿no? Pero músculo, ligamentos, cartílagos, todo lo más se va a ir a adaptar y va a hacer que después ya no vas a tener dolor y vas a entrenar más que antes. Esa adaptación a nivel de la célula comienza con el estímulo. El estímulo es la contracción muscular. Eso empieza a generar dentro de las células señales. Esas señales, o sea, es como que la célula dice, esto me está exigiendo más de lo normal y empieza a generar señales en la célula que aumentan la síntesis de proteína. Esa síntesis de proteína empieza a generar diferentes funciones. Eso va generando la adaptación al nuevo estímulo que vos estés haciendo una función mejorada y un rendimiento mejorado. Esto es lo que yo les decía antes, los carduratos son claves para la energía y para la recuperación, pero la proteína es clave para la adaptación. ¿Está bien? Entonces, la proteína no importa, la tenés que distribuir durante el día, no la podés poner en una o dos comidas, vas a tener que distribuirla. Pero aún buenos estímulos después de la actividad física si ponés consumir proteína. ¿Cuáles son las señales para la síntesis de proteína? O sea, a la célula le da señales, pero ahí hay algo que va a aumentar la síntesis de proteína aún más. Nuestras células tienen receptores. Esos receptores reciben señales y dan una respuesta. La respuesta quiere decir reciben una señal y la respuesta es que hay que aumentar la síntesis de proteína. ¿Qué aumenta la síntesis de proteína? La insulina por un lado, que les aclaro que aumenta principalmente con los carduratos y los carduratos de rápida absorción. Por eso fue la actividad física durante tenés que consumir carduratos de rápida absorción, lo que la gente conoce como azúcares simples. Y la leucina, que habíamos dicho que era un aminoácido esencial. Estos son como perillas de luz. ¿Qué quiere decir eso? Si vos no llegás a una cantidad X de insulina o de leucina, eso no se prende, no se activa y la síntesis de proteína no va a ser importante. La leucina, no importa el número, quiero que entiendan el concepto, la cantidad de leucina que vos tenés que consumir después de la actividad física para aumentar este estímulo de síntesis de proteína tiene que ser aproximadamente de 2 gramos o 3 gramos de leucina. Vos podés dar 20 gramos de proteína, con 1 de leucina o podés dar 20 gramos de proteína con 3 de leucina. Los 20 gramos de proteína pero con 3 de leucina la respuesta va a ser mucho mejor. Y si además tenés un aumento de la insulina en ese momento más aún. Después podemos hablar de productos pero aprovecho de decirles el reveal que nosotros tenemos el batido de recuperación que la gente dice tiene muchos azúcares porque tiene azúcares simples que produce 18 gramos de carbohidratos les digo que es poca la cantidad que tiene. Debería tener más. ¿Por qué tiene menos? Porque vos lo vas a poder adaptar si tu actividad física es poca para qué poner más ¿no? Pero si tu actividad física es moderada si tensa o es prolongada hasta le tenés que agregar más cantidad de azúcares. ¿Por qué? Para aumentar más la cantidad de insulina para aumentar más la cantidad de azúcares para la recuperación posterior del glucógeno ahí no te va a hacer subir de peso si entrenaste y lo otro que tiene esto es que es proteína de suero por lo tanto la cantidad de leucina que tiene es correcta para estimular la síntesis de proteína. ¿Qué cantidad de proteína necesito? Ya hablamos de la importancia de la proteína en la adaptación después de la actividad física ahora ¿qué cantidad de proteína necesito? Que al principio dije bueno voy a explicar la cantidad de proteína que se calcula por gramos si haces actividad física funcional ciclismo running bueno ese tipo de actividad física o vas al gimnasio para verte un poco mejor tenés que calcular como mínimo 1.6 gramos de proteína por kilo de peso por día si lo hacemos por no sé como decíamos por 70 y me vas tardando alrededor de 100 tal vez un poco más pero puedo meter los 100 en una comida yo tengo que meter en porciones de 20 o 30 o porciones de 30 entonces lo voy a tener que distribuir en 4 o 5 de las cuales una lo ideal es que sea después de la actividad física si lo que vos buscas es hipertrofia muscular como los fisicoculturistas que buscan mucha hipertrofia muscular te puede decir hasta 2.2 gramos de proteína por día pero para el resto entre 1.6 1.8 vamos a estar bien gramos de proteína por día distribuidas durante el día más de 2.2 no es necesario proteína animal o proteína vegetal la calidad de una proteína tiene que ver con la cantidad la variedad de aminoácidos que van a estar en circulación para que la célula lo pueda utilizar entonces ¿de qué depende? de la cantidad de proteína que vas a dar de la cantidad y variedad de aminoácidos que tiene esa proteína que vas a consumir y cuánto lo puedas digerir y absorber porque si vos consumís mucha cantidad de proteína con todos los aminoácidos de una proteína que vos no podés digerir y absorber esa proteína no va a ser una proteína de alta calidad entonces ¿cuál es la proteína que se comprobó que es de mayor calidad que te va a brindar más cantidad de aminoácidos más variedad de aminoácidos y además se digiere de forma mucho más fácil por el ser humano la proteína de origen animal que es la proteína más alta calidad pero soy vegetariano entonces vas a tener que combinar diferentes proteínas para que combinen los aminoácidos y ser proteínas más completas pero la digestibilidad no es la misma hicieron trabajos comparando proteína de origen animal proteína de origen vegetal en la síntesis de masa muscular en deportistas y todo lo demás con la única proteína que se demostró los mismos resultados es con la proteína de soja y no es la proteína de soja por eso ellos usan batidos es la proteína aislada de soja porque es puramente la proteína nuestros batidos lo que tienen es proteína aislada de soja ¿por qué? por la calidad que tiene la proteína aislada de soja y otros beneficios además que puede brindar pero hoy estamos hablando principalmente de deporte y construcción de masa muscular entonces es por eso que muchos productos muchos batidos de recuperación lo que tienen es proteína de suero de leche porque dentro de esas proteínas de origen animal la proteína de suero de leche es la que más leucina aporta y tal vez es una de las proteínas de más alta calidad que es la leche así que cuando se coagula se separa el suero y esa es la proteína de suero y la caseína que es la otra proteína la proteína de suero es la proteína de más alta calidad esto lo paso simplemente para mostrarles eso el contenido de aminoácidos esenciales y de leucina el suero de leche es el que más contenido tiene de leucina y más cantidad de proteína entonces ¿qué es lo que se vio para la síntesis posterior al entrenamiento? que la proteína más efectiva es la de suero de leche seguida de cuál de la proteína de soja y no más porque fíjense que la caseína está bastante más bajo y después viene el resto entonces tanto la proteína de suero que es la proteína que tiene el REVIL el motivo de recuperación que tenemos nosotros como la proteína de soja que es la proteína que tienen los batidos nuestros también son las proteínas de más alta calidad ¿ustedes creen que fue por casualidad esto que hicieron los batidos de proteína de soja o los de recuperación de suero? obvio que no ¿no? esto lo paso simplemente cuando la gente habla de el whey protein no el whey simplemente es proteína de suero no es una marca y es lo que nosotros tenemos nuestro batido de recuperación ahora ¿qué es lo más importante? porque la realidad en el mercado hay mucho el año pasado o el ante año pasado algunos lo escucharon hice un curso de nutrición deportiva avanzada con el nutricionista del club Barcelona del club Barcelona de España ¿no? en el momento Messi encima jugaba ahí y son las personas que están a más alto nivel a nivel mundial ¿no? siempre sabés que hay un estándar muy alto bueno como sabemos los médicos del staff que nosotros tenemos los que están dentro del área de nutrición deportiva porque después me puse a ver los productos y yo veía todo el curso y decía hay gente que está a un nivel más allá que son los que tienen la información pero lo que me gustó este nutricionista de Barcelona lo que decía que cuando vos vas a evaluar un instrumento nutricional lo que tenés que buscar no se trata de los ingredientes porque te van a poner qué es lo que tiene sino la compañía ¿de qué compañía es? porque la única manera de estar seguros de la calidad de los ingredientes de la calidad de todo lo demás es la compañía que está detrás y lo que ellos decían es que busques compañías de alto renombre y eso es lo que nos hace a nosotros tener los productos tal vez más saludables y más seguros que hay todo el renombre que hay todo el control de calidad de los productos que tenemos detrás recomendaciones de ingesta de proteína ¿qué es lo que se recomienda? en cada ingesta 20 o 40 gramos de proteína de alta calidad ¿cuál es alta calidad? todo lo que estuvimos hablando la proteína de suelo de leche la proteína de soja y en las comidas lo mismo proteína de origen animal pero tenés que combinar proteína vegetal porque la proteína vegetal aporta otros beneficios vitaminas, minerales y otras cosas más pero la ingesta tiene que ir por porción de 20 o 40 gramos de proteína el contenido de la usina tiene que ser por lo menos de 3 gramos la proteína de suelo lo va a tener y la proteína de soja es la que le sigue en mayor cantidad también de la usina tener comidas regulares cada 3 o cada 4 horas porque si vos prolongás un ayuno va a haber más destrucción que construcción y 8 o 10 gramos de aminoácidos esenciales entonces comprar aminoácidos esenciales aparte no tiene sentido cuando vos tenés un partido de recuperación que ya están ahí y esto para definir qué cantidad puedo consumir por porción se estipula principalmente que cuando vos haces alguna actividad física o algún consumo de proteína hasta 30 gramos genera beneficios esto es la tasa de síntesis de proteína en el músculo entonces cuando vos consumís 10 gramos generás esto cuando vos consumís 20 generás esto ya de 20 hay un aumento pero ya después de 30 no mucho más en lo único que se vio mayor beneficio es cuando vos entrenás grandes grupos musculares cuáles son los grandes grupos musculares las piernas cuadricep glúteos ojo también puede ser con dorsales o pectorales no tal vez para hombros no para bíceps no para tríceps pero cuando vos haces entrenamientos intensos de grandes grupos musculares te podés ir hasta 40 gramos de proteína posterior a la actividad física y acordate de algo los carduratos son fundamentales para generar el estímulo de la insulina y para recuperarte rápidamente si no la célula entra en un estrés más los deportistas que hacen entrenamientos intensos comprobó que baja hasta el sistema inmune y que pasa principalmente por la no reposición de los carduratos posterior a la actividad física otro otro trabajo que lo que demuestra es la importancia del consumo de proteína y evitar ayunos prolongados lo que se hizo acá fue un trabajo durante 12 semanas se suplementó a la gente con un batido de proteína antes de dormir 28 gramos de proteína más 15 gramos de carbohidratos acá la proteína es la caseína que es la proteína también de la leche no el suero la de la leche ¿por qué la caseína? porque la caseína permanece más tiempo en circulación entonces como la gente se iba a dormir lo que buscaban era evitar que pierda músculo por lo tanto que después de las 12 semanas querían ver qué pasaba con la masa muscular y le agregaban carbohidratos por ejemplo en otro batido lo podés hacer con leche si tolerás la leche porque a veces no se tolera el tema de la lactosa o la caseína y eran 28 gramos de proteína más 15 de carbohidratos durante 12 semanas y lo que se vio que la gente que hacía el batido nocturno incrementaba la fuerza muscular y la masa muscular ¿no? en entrenamientos de resistencia ¿qué crecía resistencia? con pesas por ejemplo ¿no? o todo lo que hablamos antes bien vámonos ahora a otra cosa muy muy importante porque entrené la masa muscular mi músculo está mucho más fuerte cuando vos tenés una buena masa muscular pero no entrenaste mucho lo que se llama la matriz extracelular ligamentos tendones y todo lo demás a veces tenés un músculo que está generando mucha fuerza contra algo todavía no no está tan adaptado tan entrenado ¿no? entonces ¿cómo fortalecer la matriz extracelular? recuerden ligamentos tendones ¿no? lo que tienen que hacer y es un estímulo solamente de 5 minutos que a veces se hace 5 minutos 6 horas antes de algo que vayas a tener más intenso tal vez no sé de acá 6 horas tenés un entrenamiento intenso entonces bueno ahora hago un estímulo de 5 minutos y ahora les voy a explicar ¿de qué? o de un partido que tengas un partido ¿no? el otro día mi hijo jugando para la selección del club se es insol y bueno una de las formas de aumentar el fortalecimiento de eso es que 6 horas antes haga un estímulo para fortalecer eso ¿cómo se fortalece eso? muchas veces con depende de tu actividad física ¿no? pero con ejercicios de impacto ejercicios de salto ejercicios criométricos o saltar al banco o hacer un poquito de reacción por ejemplo para el fútbol de esa manera solamente 5 minutos por ahí estamos estimulando el crecimiento de la matriz extracelular ahora antes de eso una hora antes así como nosotros decimos la proteína para reconstrucción de músculo lo que se vio que genera beneficios es el consumo de gelatina o colágeno que es parte de la estructura de los ligamentos y de los tendones entonces ejemplo saltar la soga durante 6 minutos con el consumo de gelatina una hora antes resultó en un aumento dos veces mayor en la síntesis de colágeno que solo saltar la soga entonces saltar la soga son 5 minutos da beneficios para un entrenamiento fuerte 6 horas después donde quiero fortalecer ligamentos si es tenis tengo que hacer otro tipo ejercicio saltar la soga no va a tener mucho sentido pero si vos una hora antes consumís gelatina colágeno una hora antes la síntesis es mayor aún entonces nosotros tenemos este producto que mucha gente todavía creo que no lo entendió el Beverage Mix primero que es proteína pura la proteína que tiene es proteína de suero y ahora voy a hacer algo que hace dos años que estoy usando pero no quería ponérmelos públicamente pero ya me los tengo que poner me queda otra que es ponerme las lentes para leer y cuando ustedes ven los ingredientes yo les dije que no era de casualidad tienen 15 gramos de proteína de los cuales primer ingrediente es la gelatina hidroelizada entonces como dijimos antes para la construcción de cartílago para el fortalecimiento mucho mejor segundo ingrediente proteína aislada de suero de leche creo que me cansé hablar hoy de los beneficios de la proteína aislada de suero de leche después tiene ramolacha en polvo es algo que se utiliza mucho en la recuperación deportiva extracto de cúrcuma este es de los mejores productos que tenemos no solamente por el tema del deporte sino como bebida proteica para hacer como colación sin carduratos sino como recuperación sino como colaciones es una opción realmente muy buena y vamos a ver como estoy de ahora pensé que iba a estar mucho más adelantado con el tema del tiempo y ahora hablemos un poco de cómo mantener la masa muscular a pesar del paso de los años a partir de los 35 años 40 ya más empezamos a perder un poco de masa muscular si tenemos inactividad esa pérdida va a ser acelerada y nos va a traer problemas de salud entonces tenemos que entender qué es la resistencia anabólica anabolismo es lo que hace lo que construye construye masa muscular si eso es anabolismo anabolismo no es tan mal porque la gente lo relaciona anabólicos no no nuestro cuerpo tiene reacciones anabólicas que son totalmente necesarias saludables es crecimiento y otras catabólicas que es destrucción no importa estímulo anabólico la línea de abajo es gente anciana dice ahí pero gente mayor la línea de arriba es gente joven cuando consume proteína la síntesis de proteína en el joven es mucho mayor por otro lado que acá no se ve en el gráfico es que cuando hay ayunos la destrucción de proteína en el adulto también es mayor o sea no nos favorece por ningún lado cuando comes como decíamos antes aumenta la síntesis de proteína pero el joven va a tener mayor síntesis de proteína y siempre está la ruptura lo que hablamos antes siempre va a haber ruptura en los momentos de ayuno va a haber más ruptura ahora quiero que vean este otro gráfico que es la resistencia anabólica ingesta de proteína si vos consumís 10 gramos de proteína vas a sintetizar a ver yo me voy a poner como obvio que no anciano pero sí podríamos decir como un veterano o junior 10 gramos de proteína voy a sintetizar esto un joven 10 gramos de proteína va a sintetizar esta cantidad de músculo entonces ¿qué tenemos que hacer? tenemos que aumentar la ingesta ¿por qué? por esa resistencia anabólica y tenemos que entrenar más duro que nunca esto lo hablé en la charla anterior que di envejecimiento saludable si nosotros nos vamos a 30 gramos de proteína vamos a estar acá cerca entonces la gente mayor el poner dos batidos por día de proteína como desayuno como merienda como recuperación deportiva en lugar de lo tradicional de la gente más grande del cortadito o del té o del maje genera una diferencia abismal no en la solamente en la masa muscular en la síntesis de proteína sino en la salud en general en preservar la masa muscular en preservar la salud ósea en preservar la funcionalidad el estar activo ¿no? es clave el consumo de proteína entonces consejos para atletas mayores más proteína mayor ingesta de proteína en cada comida y proteína antes de dormir como veíamos el trabajo que les mostré antes ¿no? esto para ir cerrando para ir resumiendo uno las proteínas rápidas que se absorben rápidamente como el suero de leche que es lo que tiene el revil y lo que tiene también el wegrash y la soja causan mayor aumento de síntesis de proteína pero disminuye más rápido que la caseína que es otra proteína de la leche que es lo que aconsejamos tal vez nocturno ¿no? si uno quiere hacer un batido nocturno si tolera la leche y lo puede hacer con leche lo hace con leche dos el contenido proteico posterior al entrenamiento debería ser una proteína de rápida digestión y alta calidad como lo que dijimos recién ¿no? suero de leche por la leucina o la soja ¿está bien? pero recordá la importancia de los carduratos que después lo voy a nombrar en otro punto tres la leucina tiene un papel fundamental como molécula de señalización esta es la vía de síntesis de proteína ¿no? simplemente que no es lo mismo 20 gramos de proteína con una leucina que 20 gramos de proteína con tres de proteína recuerden del interruptor ¿no? de la llave que hace que la síntesis sea mayor ahí estaba la tabla que no sé cómo hacer para que se vea pero no importa y en la tabla te mostraba que el suero de leche la proteína aislada de soja a huevo y otras más son las que más la leucina tiene aunque la ingesta posterior al ejercicio sería lo óptimo la ventana metabólica después de la actividad física puede durar de 24 a 48 horas esto es lo que decíamos antes ¿no? la ventana para generar proteína después de la comida es un par de horas pero después de la actividad física puede durar un poco más si no deberíamos estar entrenando cada tres cada cuatro horas ¿no? para generar eso nos cuesta entrenar a veces una vez por día imagínate si podemos hacer tres o cuatro veces por día ingerir grandes dosis de proteína previo al sueño parece aumentar la síntesis proteica aguda como la adaptación crónica del músculo esclético lo que habíamos dicho de ir adaptando ¿no? con el entrenamiento entonces el consumo de proteína previo e ir a dormir también se vio que genera beneficios y lo más importante la leucina en qué momento consumirlo todo lo demás por supuesto lo más importante es que llegues a la cantidad necesaria de proteína porque si estás con la leucina necesaria después del entrenamiento entonces si estás 100 gramos y estás dando 80 gramos estás en un balance negativo y lo primero que tenés que calcular es la cantidad correcta y lo que como decíamos antes la importancia de los carbohidratos la importancia de los carbohidratos viene por dos factores después del entrenamiento uno el combustible es el glucógeno cuando vos entrenaste el glucógeno baja en el músculo y eso genera cansancio y no es lo mismo restituir el glucógeno justo después de la actividad física que hacerlo dos o tres horas después en la próxima clase vamos a hablar de carbohidratos en el deporte entonces el revil que tiene azúcar 18 gramos es lo que tiene que tener y azúcar es simple que tiene que tener es un motivo de recuperación y hasta si entrenan fuerte tienen que agregar más cantidad de azúcar que es lo que hago yo durante el entrenamiento si lo tengo acá tomo el CR7 que es una combinación de azúcares de rápida absorción para no agotar los dispositivos de glucógeno durante el entrenamiento ya empiezo a hidratarme con el CR7 y a veces después de entrenamiento sigo con el CR7 la primera hora más el revil porque necesitamos más cantidad de carbohidratos si estás en un plan de control de peso y no estás entrenando fuerte yo te diría que el CR7 durante no lo uses puedes usar el té u otras cosas y qué es lo que hace esa ingesta además de azúcares aparte de la recuperación estimula la insulina yo les dije que había dos estímulos para sintetizar músculos uno la insulina y el otro la glucina entonces genera un entorno hormonal favorable la insulina porque la insulina es una hormona natural que nosotros tenemos y hace un efecto anabólico natural para construir masa muscular y lo mismo pasa a veces con las grasas genera un entorno favorable algunas recomendaciones para aumentar la masa muscular ejercítese regularmente con cargas pesadas levantar cargas más pesadas durante periodos más largos genera un mayor estímulo para la síntesis de masa muscular levantar cargas hasta el fallo muscular fallo muscular quiere decir que tu última repetición llega justo o te tiene que dar una mano no que sobre y mantener siempre el balance de energía el balance de energía quiere decir que no estés consumiendo menos cantidad de nutrientes que lo que estás gastando y para la recuperación es muy importante lo que llaman las cuatro R rehidratación para restituir las pérdidas del electrolito por eso tenemos el CR7 la recarga de energía y acá tenemos el CR7 y tenemos el REVIL la reparación de fibras musculares acá en la reparación entra la proteína también por eso el REVIL también entra acá y como habíamos hablado antes también de la importancia del VBRAS que lo pone a hacer antes también y la remodelación que tenía que ver con esa adaptación entonces ¿qué es el REVIL? es proteína de suero de leche que además tiene azúcares de rápida absorción para mejorar la recuperación deportiva creo que tiene 25 gramos de proteína 18 gramos de azúcares además de antioxidantes como la vitamina E hierro para todo lo que es el sistema energético el REVIL es proteína de suero que la tiene hidrolizada es un producto como les decía antes extraordinario y el CR7 que es la bebida de recuperación deportiva o de hidratación depende de la actividad física la pone a hacer antes durante y después de la actividad física y la verdad que la diferencia es muy grande muy grande saben que me gusta el fútbol me encanta el fútbol y tomo el CR7 antes de arrancar en el entretiempo y después y la diferencia es cuando no tomás realmente se nota ¿por qué? porque los azúcares es el combustible rápido y para eso necesitas azúcares para ese tipo de actividad física actividad física de moderada intensa que tiene sprint o sea que tiene piques que tiene cambio de reacción que tiene todo lo demás el único combustible que te va a rendir ahí son los azúcares voy a dejar de compartir y por supuesto parte de nuestro estilo de vida saludable siempre está nuestro desayuno ideal con el aloe vera con el concentrado de hierbas y con el batido nutricional algunos ejemplos Marcelito comenzó hace mucho con nosotros fue uno de los que empezó los primeros talleres de alimentación correcta buscaba aprender de alimentación simplemente aplicando lo que aprendió de alimentación empezó a mejorar los ejercicios se entusiasmó empezó a entrenar hoy es instructor de de pero fíjense como cuando uno cambia de alimentación cambia todo de haber perdido creo que 10 kilos de grasa y ganó 10 kilos de masa muscular Gabi también vino a escuchar una charla no sé cuánto hace calculo que ya van 4 años 5 es abogado siempre fue runner y corría por a ver porque le gusta ¿no? bueno empezó a hacer los cambios el primer año de pandemia acumuló en el año 5200 kilómetros corrió en el año 5200 kilómetros la consume casi todos los productos la recuperación fue totalmente diferente su construcción física cambió totalmente bueno hoy creo que no sé si ya fue o está por ir a Nueva York a competir la milla urbana porque ganó acá así que se ganó la posibilidad de ir a competir allá y Rocío lo que buscaba era aumentar masa muscular hoy está con más masa muscular que acá creo que está con 58 kilos ¿no? voy a dejar de compartir respondo un par de preguntas que puede haber ahí en el chat miro para el costado porque tengo el celular ahí y ahí le doy las preguntas 5 minutos porque mañana todo guardia ¿cuándo se considera que un entrenamiento es fuerte? buena pregunta ¿no? depende como que tan adaptado y entrenado más que uno lo que tal vez me querés preguntar Ale es para saber qué consumir ¿no? y una forma práctica es ¿cuál es su objetivo? aumentar masa muscular bajar el peso perder grasa y la balanza les va a decir cómo van la foto ¿no? el cambio físico físico también gracias Franco si Néstor perfecto Néstor me pregunta si se puede aclarar la ventana metabólica de 24-48 horas tenía entendido que eran 45 minutos yo les hablé de de que hay estímulos para aumentar más la síntesis de proteína ¿no? que es la insulina y que es la leucina la comida es un estímulo para sintetizar proteína entonces cuando vos comes proteína siempre estamos recuerden en destrucción y construcción pero ahí hay más construcción que destrucción el otro estímulo para construir es la actividad física pero la actividad física genera todo un entorno todo un entorno hormonal en el cual la síntesis de proteína va a aumentar y va a perdurar por las próximas 24-48 horas si nosotros tenemos que hacer 4 o 5 consumos de proteína diario cuando distribuimos la proteína o 3 o lo que sea consumo de proteína diario la proteína después del entrenamiento es importante porque aparte ayuda a restituir el glucógeno todo es importante para eso y porque estás aportando la auxina para la construcción de masa muscular pero la ventana para recuperarse para recuperarse rápidamente aunque nunca lo hayan escuchado esto tiene que ver con los carduratos aparte es lógico cuando vos entrenás vos podés tener tu reserva de glucógeno pagamos cuenta 500 gramos cuando vos entrenás y entrenás intenso te podés quedar con 200 te podés quedar con 100 cuando uno se agota porque ya se agotó su reserva de glucógeno de azúcar entonces no puedo dejar a la célula en ese estrés por más tiempo lo que tengo que hacer es reponer rápidamente pero tengo que reponer con carduratos el reveal que tengo acá es lo que les decía antes no tiene 18 gramos de azúcares porque si la gente dice bueno pero tiene azúcar va engordando no engorda después la actividad física o sea 18 gramos de azúcar lo consumiste en 5 minutos de actividad física en 10 si querés pero lo tenés que reponer pero después la actividad física la ventana tiene más que ver con el tema de la reposición de los carduratos la proteína es necesaria también gracias Eli tenés que poner tu foto Eli gracias Pablo criterios de decisión entre 1.2 y 1.6 gramos de proteína por kilo no sé qué quiere decir con criterios de decisión está comprobado que una persona sedentaria lo mínimo que tiene que consumir es 1.2 gramos de proteína por kilo esto viene de los libros que leo de Giver y otras cosas más que ya el 0.8 o el 1 gramo por kilo se comprobó que es insuficiente de proteína la gente que hace actividad física ya tiene que estar pensando en 1.6 gramos de proteína o sea recuérdense la adaptación el cuerpo se va adaptando va a haber mayor recambio y necesitamos aportar más cantidad de proteína si es 1.6 o si es 1.5 o si es 1.7 somos todos diferentes y la respuesta puede ser muy diferente pero es preferible que se pasen un poquito y no que les esté faltando ahí había una soy vegetariana Mari Jiménez entonces cuando volvemos de CrossFit es mejor el Reveal es mejor el Reveal si sos vegetariana igual lo podés consumir no si vos sos vegana pero volvativa recuperación es el Reveal claro que es mejor la proteína de suero la vas a formar un poco más rápido tiene más leucina los azúcares que tiene y aprovecho para hablar con la gente que sea vegetariana no saben el beneficio que tienen al suplementar porque mucha gente está cerrada de la suplementación el otro día una de las chicas entró al curso vegetariano yo hablaba de que los vegetarianos pueden tener deficiencia de vitamina D12 de hierro y me dice mira primera clase que vengo que estoy en el curso soy vegetariana vivo cansada estoy anémica todo lo que había hablado y tengo déficit de D12 todo lo que vos dijiste me pasó entonces cuando uno suplementa ahí tiene la la tranquilidad y la seguridad que está aportando lo que a veces se puede hacer más difícil en una dieta vegetariana no digo que no se puede hacer pero lo que hace esto es simplificarlo María Gabriela yo entreno fuerza de la mañana y lo realizo en ayunas tenía entendido que el ayuno intermitente era beneficioso no es así mira Gabriela podría hablar horas sobre el ayuno intermitente cuanto más leo menos me cierra el ayuno intermitente pero no puedo decir que no sea el ayuno intermitente lo que demostró es que la gente desciende peso y que hay mejoras metabólicas ¿cuál es el factor? no es que se genera el consumo de tus propios desechos bueno todo lo que ven por ahí es porque la gente hace déficit calórico menos tiempo come menos ahora al bajar de peso porque come menos mejora también la parte metabólica ¿está bien? y son las cosas que leí que no me cierran todo lo que tiene que ver con la proteína y la importancia de la proteína y mantener el músculo y la fuerza que te dicen que cuando vos haces ayunos la destrucción de proteína y de masa muscular generalmente está en balance negativo si uno lo está haciendo en un periodo de bajar de peso que hace el ayuno ahí no hay ningún problema o si uno quiere hace una buena no sé hace una cena si hace un batido a la noche de recuperación el batido nocturno y a la mañana quiere entrenar en ayuno y después hacer un ayuno fuerte no hay diferencia porque hay un periodo de una hora dos horas que van a asesor más tarde no pueden hacerlo si el entrenamiento que van a hacer es fuerte si el entrenamiento va a ser muy intenso entonces está un entrenamiento de una hora sin parar sin descanso muy cardio muy de fuerza no puedo entrenar en ayunas no se puede porque el rendimiento va a ser mejor y yo no busco bajar mi rendimiento en el entrenamiento hay otros entrenamientos que pueden ser más suaves y podés entrar en ayunas lo otro que tiene el ayuno intermitente que cuando vos comes la cantidad de comida generalmente es más alta es mayor cantidad de comida y se comprobó que cuando las comidas tienen mayor cantidad de calorías por comida genera un proceso inflamatorio aunque sea transitorio pero lo genera y si lo vas a repetir dos o tres veces en el día varias veces a la semana o varias semanas al mes no se es tan beneficioso si van a hacer ayuno intermitente y van a aumentar la cantidad de comidas busquen comidas con menos calorías busquen una buena porción de proteína y vegetales y van a generar un déficit que una vez que estén en su peso yo les recomiendo que después no continúen con ayunas de 16 horas ni más si hacen actividad física me fui mucho con el ayuno intermitente les dije que me iba a ir yo carreras de duatlón o carreras más de 40 kilómetros lo recomendás batido recuperador y como barra de proteína ah mira Verónica algo que no lo dije pero cuando alguien hace ese tipo de carreras y ese tipo de trámites entrenar el aparato digestivo para tomar bebidas con carduratos durante la actividad física es fundamental en los entrenamientos que debes tener entrenamientos que son bastante largos también la cantidad de carduratos que tenés que consumir después el entrenamiento es muy importante tenés que consumir un mínimo dentro de la primera hora de 60 carduratos así como les he hablado de la llave que genera la lausina los carduratos para la insulina bueno la cantidad de carduratos posterior a un entrenamiento intenso es muy importante por lo menos cerca de 60 gramos dentro de la primera hora pero va a ser el tema para otro momento las barras de proteína te van a servir para llegar al requerimiento de proteína diaria no por un tema de recuperación deportiva el revir es el de recuperación deportiva ingresa el beber agregando más cantidad de azúcares pero después la barra de proteína lo que tienen que entender es que lo que dije el momento es importante la lausina es importante pero si en el día no cumplo la cantidad de proteína necesaria voy a estar en déficit entonces las barras de proteína te sirven como snack como colaciones para poder llegar a la cantidad de proteína diaria la proteína se puede tomar a largo plazo si por supuesto no tiene ningún efecto secundario el efecto secundario lo tiene la nutrición baja en proteínas y alta en carduratos no alta en carduratos no quiero que genere confusión hable tanto de carduratos más de lo que uno necesita eso 8 de la mañana desayuno detox y batido con ppp al salir del gimnasio a las 9.30 tomo batido con pdm allí viajo ahí viene mi duda dejo el ppp en el desayuno estoy por aumento masa muscular no se puede servir para lo que dije recién de llegar al requerimiento de proteína diaria gracias 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 lo que me escriben acá bueno gracias también no glucosamina y glucógeno no es lo mismo María si yo tomo vitamina B2 por separado gracias Silvia bueno voy a dejar porque hay muchas gracias ahí está mirá Ligia Moreno mis hijos hacen natación competitiva mirá el que les mostré recién que hace que se va a competir la milla bueno los hijos a veces nadan 4 horas por día yo no lo podía creer en una persona que nada 3-4 horas por día comer 8 panes es como nada digamos lo que tienen que entender ahí es que no se trata solamente de incorporar azúcares se trata de tener una nutrición balanceada en donde las frutas y las verduras son muy importantes por todas las funciones que cumplen las frutas y las verduras y en donde los azúcares simples los tengo que poner principalmente antes del entrenamiento y después básicamente después del entrenamiento el resto buscar carbohidratos un poco más complejos bueno dejamos dejo acá si alguno me pone cuánta gente hubo porque no me marcó no sé si estoy hablando con tres personas o con más y gracias a los que pusieron me gusta antes que empiece la charla ahora espero que les haya gustado de un cambio de opinión bien bueno gente buenas noches a todos apliquen lo que van aprendiendo la próxima va a ser sobre carbohidratos en el corte que seguramente hoy dejé a muchos con confusión con respecto a los carbohidratos chau chau